No tengo activo para que lo sigan en las redes sociales, en Instagram, a tíbelo rapeando un líder organizador en este evento. ¡Clásico! No hay mucho tiempo que el tío se peda de suazo. ¡Ay, guerra! ¡Pie de la pata de otro G! ¡No, Débora! ¡Pie de la pata de otro G! ¡Cachapa contra cachapa! ¡Ahora no hay amigos! ¡No! ¡Es 50! ¡Puele, tengo paisanos míos, pero no hay porno! ¡Cachapa! ¡Cachapa! ¡Cachapa contra cachapa! ¡Y se acabamos en 3, 2, 1! ¡Mátalo! ¡Cachapa! ¡Cachapa para mí, no es la amenaza! ¡Por allá, por Venezuela, si el barrio no te desplaza! ¡Unirita como tú ves, tienes el gas y para mí! ¡Tú te vas a ir y uno para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Cállate, guillota! ¡Yo te gano! ¡Porque todos le están claros que yo soy venezolano! ¡Ustedes saben la historia de que hay un diabel cristiano! ¡Porque hoy me toca matar a mi hermano! ¡Ah! ¡A tu hermano, pero lleno pa' malandro! ¡Con el flow que tiene clásicos improvisando! ¡¿Qué pasó que hermano te da a tus bambos?! ¡Cállate la primera de mi vida que se está trabando! ¡Que me estoy trabando! ¡Escucharon al compañero! ¡Lo que pasa es que te estoy haciendo traerte el dinero! ¡Estúpidos y idiotas! ¡Para serles sinceros! ¡Al cerno se le alimenta cuando va pa'l matadero! ¡Para el matadero! ¡Para que hermano sea patético! ¡Estoy robando con los bocas paraméricos! ¡Tú no me quedas, no te me pongas incénico! ¡Para ganarme primero ganas de tu miedo escénico! ¡A mi miedo incénico ya lo resolví! ¡Tranquilo, idiota, desde que llegué a mi país! ¡Por eso me tiene envidia! ¡Porque desde que estamos aquí! ¡Cuando llegó a dos ni se olvidaron de ti! ¡Cuáles días! ¡El mundo pa' dónde que va! ¡Que te metan aquí! ¡Ven respetan para allá! ¡Se acudando a Venezuela, se mira con su mamá! ¡Para que va a entregar que está matando a tu papá! ¡Que tu papá es en su momento ya! ¡Lo que pasa es que el niño no quiere retornar! ¡Aplauden a mi mamá! ¡Y que él es mi papá! ¡Y no se coge a su padre! ¡No es hecho familiar! ¡Esto es hecho familiar! ¡Para que el niño no lo ha convertido en retornar! ¡JECO! ¿Ustedes dos qué saben, mi gente? ¡Este chota maduro! ¡Mira camarero! ¡Esto es lo que los muchachos aquí quieren una opinión! ¡Ellos malen! ¿Cómo es? ¿Qué te dicen? ¡El otro tenía miedo! ¡Y a veces el papá se mató por el mejor era el otro! ¡American Walt Disney vega! ¡Este eres gana! ¡Esto parece un show como de Nueva! ¡Este es gana! ¡Suscríbete!